Alberto Fernández, bienvenido, bienvenido a la transmisión de los 100 años de la radio. Señor Presidente de la Nación, buenas tardes. ¿Qué tal Héctor, querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo ando? ¿Bien? Presidente, ¿puedo llamarle Alberto de Olivos? Alberto de Olivos, con eso alcanza. ¿Cómo está? Cuénteme qué ha vivido de la radio usted, de joven hasta ahora, de adolescente hasta ahora. Mucho, 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 porque la verdad es que la radio es una compañía importante para mí. Quiero empezar por decir que soy de los que escucho más AM que FM, porque me gusta más escuchar voces que música, y le presto más atención a las opiniones que son una compañía cuando estoy haciendo otras cosas o cuando estoy manejando, con lo cual la radio siempre es una compañía para mí. Y tengo como diferentes momentos de recuerdos de la radio, ¿no? Si me preguntan qué recuerdos tengo de mi adolescencia, y yo les recuerdo un programa que salía los fines de semana al mediodía, que llamaba Alternativa, y que era el único programa que en aquel momento pasaba música de rock nacional, lo que llamaba la música progresiva. Sí. Y que lo conocía a un señor que llamaba Wilmar Caballero. Wilmar Caballero. Terminó siendo corresponsal de Clarín en Santa Cruz, muchos años después. Sí, sí, sí. Un día fui a Santa Cruz como jefe de gabinete, y me pide hacer una entrevista, y le digo, ¿cómo es su nombre? Wilmar Caballero. Bueno, vos sos el de Alternativa, y el tipo se quedó de lado, claro. No. Nunca pensó que yo era parte de esos adolescentes que lo escuchábamos entonces. Después en la facultad, muchas veces a la mañana, el programa que escuchaba era rapidísimo. ¡Ah, amigo! Sí, claro que sí, cuando lo tenía Mario Sánchez de Co-Keeper, haciendo ese personaje que hablaba como un timorato, que me divertía tanto. Que le decía Titor. Me acuerdo siempre de ese programa, y después con el correr del tiempo escuché muchos otros, muchos otros. Hay mucha gente de la radio que me han acompañado, y muchos otros que para mí son extraordinarios, qué sé yo, no sé. Salgo de los próceres, ¿no? Salgo de La Rea, de Fontana, pero, por ejemplo, Alejandro Dolina, para mí, con La Venganza será terrible, es un clásico. Ya lo creo. Muchos años vivía escuchando un programa de Lalo Mir y Bobby Flores, que se llamaba Radio Bangkok. Sí. Que me divertía. Yo también. Horrores, los personajes que aparecían en esa radio. Y ya le digo, siempre la radio fue para mí una gran compañía, pero la radio, como digo yo, la radio que me hablan, no la radio que me hace ver música. Para ver música prefiero poner música y listo. Pero cuando prendo la radio me gusta escuchar al otro que me habla. Es que la radio siempre va a ser compañía, presidente. Gran compañía. Por eso estos 100 años fenomenales de la radio en nuestro país, yo creo que está bien celebrarlo, ¿no? Está muy bien celebrarlo. Muy bien celebrarlo porque además ha dado grandes hombres y grandes mujeres, magníficos conductores, ejecutores, periodistas que han estado en la radio, que han pasado por la radio y que nos han hecho pensar y nos han obligado a compartir reflexiones. Y son muchos, la verdad es que es difícil citarlos a todos porque han sido muchos. Y en distintos, a usted le debe pasar seguramente como me pasa a mí, ¿no? Que hay como, como hay épocas que yo asocio a una música y también hay épocas que asocio a un periodista, a un locutor de radio, a un programa de radio y que, bueno, que a uno lo marcaban mucho. Es que la radio tiene todo, ¿no, presidente? Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. El dial es muy... La radio tiene más esa fantasía, ¿no? Porque cuando uno escucha inclusive durante muchos años que... Yo, por ejemplo, recuerdo haber escuchado por radio el partido de... Era muy chiquito yo, ¿eh? Siete años tenía. De Argentina e Inglaterra, el famoso partido que perdimos y lo expulsaron a Ratín en el año 66. Ah, cierto. Y, por ejemplo, el relator de fútbol en la radio es de una magia inconmensurable. Yo no sé cómo es que hacen, ¿no? Pero las jugadas más aburridas las convierten en... Las presentan como un hecho vibrante, como un hecho... Que cuando uno lo mira en la televisión dice, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo era que pasaba en la radio una cosa y en la imagen otra? Pero es que eso es lo maravilloso del que transmite fútbol. Del relator. Del relator de fútbol. Sí, sí. No, poder mantener la atención de quien escucha para poder, bueno, mantener permanentemente en alerta al futbolero, al hincha. No, yo me acuerdo siempre, qué sé yo, Muñoz, por ejemplo, relatando los partidos de fútbol, pues yo era el argentino junior, con lo cual, si Muñoz relataba argentino junior, bueno, cuando jugaba contra Boca o contra River, si no nunca. Y entonces yo vivía pendiente del PIB que marcaba que había algo en otra cancha. Sí. Y me acuerdo que era, PIB, Tento, Zabattarelli, y ahí venía gol de argentino junior, bueno. Y uno escuchaba eso, escuchaba el partido de otro tratando de escuchar el PIB a ver cuándo venía otra noticia de argentino junior. Presidente, presidente, disculpe que lo interrumpa, Héctor, también, muchísimas gracias, es un placer enorme para nosotros compartir este momento y esta celebración. Casi que nos relata un golpe. Casi que nos relata un golpe. Estamos vibrando, gente, y abriéndole la puerta también a muchísimos otros prohombres de la radio, ¿no? Como Héctor, que están acá para participar, le queremos agradecer muchísimo esta participación. Que usted esté acá acompañándonos también, ¿no?, celebrando con nosotros en esta tarde. Señor presidente, le agradezco mucho la amabilidad que ha tenido, ¿eh? No, yo le agradezco a usted y le agradezco a todos los hombres y a todas las mujeres que hacen radio, porque a veces ustedes no pongan noción de lo que efectivamente son. Llegan a los lugares más recónditos del país y son una compañía para los que están en los lugares más solitarios del país y llenan de voces la soledad de mucha gente. Así es, yo celebro los 100 años de la radio, celebro que exista Radio Nacional, celebro que en Radio Nacional esté Héctor Larrea y que, bueno, lo mejor para todos ustedes y toda la felicidad que merecen. Gracias, señor. Le deseo lo mejor y que el señor Alberto de Olivos no nos olvide. Hasta pronto. Yo le, antes, perdón, voy a interrumpir yo porque ya que estamos en esta falta de respeto, lo tenemos al compañero Alejandro Dolina conectado en este momento con nosotros y nos parecía oportuno sumarlo en este momento, compañero estimado Dolina, está en el aire, ni más ni menos que con el presidente de la Nación y ni más ni menos que con la voz de la radio Héctor Larrea. Héctor Larrea. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Lo escucha el presidente? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Acabo de escucharlo, acabo de escuchar sus recuerdos radiales que son muy parecidos a los míos. Y yo tengo adelantos... Me he mencionado acá para decir algo también, así que discúlpeme, lo estoy saludando de colado, solo por contigüedad. Se ha dado la casualidad que mi intervención venía después de la suya, lo cual no sé si es bueno para mí, ¿no? Pero un placer escucharlo y Héctor también del mismo modo. Yo debo decir, perdón, en este momento, y siendo la voz femenina voy a intentar imponerme de alguna manera, además del compañero Dolina, además del maestro de la Nación, además del presidente de la Nación, se suma en este momento, ni más ni menos que Beto Casela, Beto, bienvenido a la transmisión de los 100 años de la radio. Beto, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, yo, no es por falsa modestia, realmente me siento, me senté acá como espectador con semejantes nombres y caras que estoy viendo ahora en la pantallita, yo me quedaría callado y disfrutaría como oyente radial de esta charla donde además participó el presidente. Lo único que se me ocurría pensar, escuchando al querido Negro Dolina y al propio presidente, que por generación, ahí lo veo aquí, que lo veo Ulanovsky, tenemos necesariamente recuerdos en común, porque si nos preguntan, necesariamente vamos a arrancar posiblemente con Cacho y Pedro Aníbal Mancilla y el querido Héctor y el querido don Antonio Carrizo y más tarde Fernando Bravo y Beto Badía, digamos, me parece que los de esta generación y por supuesto la oral deportiva tenemos como mismo recuerdo en común, quizá los más jovencitos estén más dispersos en cuanto a elección y en cuanto a cómo, con qué radio fueron creciendo, pero los de nuestra generación, medio que vamos a nombrar siempre los mismos 20 nombres porque son los que marcaron la radio. Sí, señor. Sí, sin ninguna duda. Qué lindos recuerdos que has traído. Y qué lindo tenerlos a todos. ¿Está el presidente todavía? Presidente, le quiero decir algo, presidente. No, yo estoy disfrutando de Beto, a quien siempre, a Beto a veces lo miro cuando termina el día en televisión y me divierte mucho todo lo que hace, tengo mucho respeto por lo que hace. Y el negro Adolina, ya dije que es uno de mis ídolos, porque no hay nada más divertido que escucharlo a Adolina con sus análisis sobre cosas absurdas, esas cosas que plantea al inicio de su programa y que uno dice, ¿cómo se le ocurrió pensar en esto? Y son situaciones todas que uno ha vivido, sobre las que nunca ha reflexionado. Tengo una admiración por Alejandro tan enorme, tan enorme. Yo les agradezco porque es un privilegio para mí todo esto. Además, fíjese... Héctor, Héctor, presidente... Un día de estos quiero hablar con Dolina por esta radio, cuando continúen los... ¿Me escuchan? Ahí escucho perfecto. Cuando continúen los festejos. Acerca de todo lo que ha dado a Alejandro, lo que le ha dado a la radio de nuevo. ¿Se da cuenta usted, presidente? Todo lo que ha dado de nuevo. Dolina, en gran parte, renovó la radiofonía en un momento. Claro que sí, claro que sí. Yo por eso digo que yo lo conocí a Dolina, estoy hablando como lector, ¿eh? Lo conocí a Dolina, primero leyendo la revista Humor, y leyendo sus cuentos del barrio de Flores, lo que después terminó siendo los cuentos del Ángel Gris. Y después lo conocí ya unos cuantos años después, cuando grabó su disco de los amores de... De Laura. Los amores de Laurita, ¿era? ¿Negro, Dolina? No recuerdo cómo era la llamada. Lo que me costó el amor de Laura. Lo que me costó el amor de Laura. Lo que me costó el amor de Laura, exactamente, que era una ópera extraordinaria. Una cosa espectacular, era. Presidente Héctor, Dolina, Maestro Castela. Vamos a sumar más personas a esta mesa. Está Carlos Zulanovsky, sentado también. Carlos. Hoy presenta a Carlos Zulanovsky, bienvenidos. ¡Carlos Viejo! ¡Carlos! Tu libro se llama 36.500 días de radio, 100 años, 100 voces y más, editado por la editorial Octubre, amigo, que hoy presentaremos por radio dentro de un rato. ¿Cómo te va, Carlitos? Carlos está intentando hablar en este momento, pero creo que tiene el micrófono muteado, Carlos, a ver si... Yo lo estamos viendo acá en el Zoom, hablando de celebración, compañeros, compañeras, si esto no es una celebración con el presidente de la Nación. Es un día de acontecimiento. Primero que nada, gracias por la posibilidad de compartir con estos tipos que sigo permanentemente. Primero que nada, saludos al señor presidente de la Nación. También saludos al maestrísimo Larrea, a Quique Pessoa, a Beto Cacela. Y cuando hablo de Alejandro Dolina, la verdad que se me engrandece el corazón. Hace mucho tiempo, Augusto Bonardo, que fue un grande de la radio y de la televisión y de la cultura argentina, me contó una cosa sobre los partener. Me decía, los partener son esos tipos a quienes les tirás un hueso y te devuelven un puchero. Y Dolina es eso, Dolina es eso. Dolina es el tipo que le tirás la expresión cancha de boca y termina hablando de los griegos. Es eso, Dolina, un grande, la verdad. Le ha dedicado mucha riqueza a las radios argentinas. Eso, te cuento, y mientras saludamos a Carlos, a Beto, a Alejandro, a los que siguen aquí, esto es efectivamente una celebración en tiempos de pandemia, definitivamente. Ya también el compañero Quique Pessoa. Quisiera darle la palabra para que pueda saludarlos. También bienvenido, Quique, a esta celebración. Bueno, no sé si tengo audio. Confírmenme que tenga audio. Tenés audio, te está escuchando todo el mundo. Bueno, saludos, saludos muy grandes para todos. Estoy aquí en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras, bueno, jugando al ermitaño, como dijo el negro alguna vez. Allá se fue, Pessoa, a jugar al ermitaño. No estoy tan ermitaño. Puedo hacer radio desde acá. Evidentemente la radio hoy se puede hacer desde cualquier parte. Inclusive ya no es necesario romperse el alma si uno quiere tener una emisora propia, comprándose una torre, transmisores, equipos, nada. Ahora con los elementos que tenemos a mano, se puede tener una radio que abarque todo el país, si querés, sin necesidad de tener una gran torre. Digo, ese es el desarrollo de la radiofonía, también está atado a ese desarrollo tecnológico. A veces te preguntan, ¿y vos qué pensás? ¿Va a desaparecer la radio? No, va a desaparecer la radio porque tiene una capacidad de adaptación enorme y va tomando todas las herramientas que van apareciendo. Por eso hoy en día tenemos pequeñas emisoras de radio distribuidas por todo el mundo sin que esto signifique un gasto enorme. Así que bueno, me alegro por la radio, me alegro por los oyentes. Ahí está el negro Dolina que alguna vez me hacía acordar hace un rato Martín Jiménez. Que el negro dijo, lo importante no fue el invento del primer teléfono, lo importante fue el segundo teléfono. Y en este caso, digo, lo importante, en realidad también el 50% es la audiencia, es el oyente, son esos 50 oyentes de aquel 1920 que con una piedrita galena, un bigote de gato, un fierrito, iban tocando para ver en qué momento podían sintonizar Parzival y eran 50 personas, nada más. Pero desde aquella época hasta aquí, el oyente es una especie de Frankenstein, es la sumatoria de todos los oyentes. Y también, debo decir, que no siempre hubo cosas buenas en la radio. El oyente también ha bancado un montón de... Un poquito de disculpas aquí, porque habló del 50% y saben lo que nos está faltando acá, compañeros, compañeras, mujeres en el aire para esta celebración. Así que por favor, bienvenida. Lili Daunes que se suma también en este bloque de celebración a toda esta cantidad increíble de colegas. Lili, ¿cómo estás? Estoy contenta de poder celebrar a la doña que cumple 100 años y celebrarnos a nosotras y nosotros que somos hacedores de radio, y como decía Quique, junto con las, los, les oyentes que conformamos todos esta celebración, ¿no? Estoy contenta. Gracias. El día que compré su Días de Radio, que era un libro de tapa dura que tenía en la tapa un CD, que todavía guardo con momentos de la radio, programas de la radio, cosas de la radio, inclusive de cuando yo no había nacido. Y me parece todo formidable. El presidente se acordará, entre otras cosas, de algún que otro relato de esos que nos han puesto la piel de gallina, aún en tiempo diferido. Así que, señor presidente, le cuento que además de todos los que ya estamos acá, está sumando en este momento, ni más ni menos que uno de los poetas del aire y del deporte, Víctor Hugo Morales, también en esta celebración. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Víctor? Hay que desmutear el micrófono mientras estamos. Ahí estamos. Me encanta ver a todos los personajes del bien en un Zoom del amor, que ustedes pueden seguir en vivo por radionacional.com.ar, mientras Víctor termina. Ahí está, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Ahora sí. Bien, feliz de ver a estos profesionales extraordinarios, y compartir con ellos un ratito para hablar de la fascinación que nos sigue provocando el mundo de la radio, esto que trabaja con la imaginación. Ahora nos estamos viendo, pero si cerramos los ojos ya estamos en lo que es la radiofonía que necesita permanentemente de la imaginación, la que nosotros podemos entregar desde la burbuja de la radio y la de esos oyentes absolutamente imprescindibles, que eran 50, como decía Kike recién, en un principio, pero que han sido miles de millones a través de la historia y que siguen siendo millones cada día en la República Argentina, en un hecho de perdurabilidad que nosotros, los que tenemos unos años más, no hubiéramos imaginado. Ya por los 70, cuando aparece la televisión con toda la fuerza, creímos que la radio ya sería superada. Y luego, cuando vino todo lo de la Internet, también. En cambio, como decía Kike, hemos ido convirtiendo todo eso a favor de la radio y gozamos de muy buena salud. Digo, gozamos en el sentido de que nosotros, de alguna manera, siento que somos la radio. Así que feliz de estos 100 años, en los cuales además cada uno de nosotros seguramente evoca cómo se conectó con la radio, qué fue en su vida. Para mí, todo. Mi manera de vivir, pero también mi manera primera de soñar y ahora mi manera de expresarme y poder entregar mis opiniones, mi mundo de fantasías y también de realidades que volcamos diariamente a través de la radio. Participar con unas pocas palabras de una transmisión como esta, que me hayan invitado, me halaga muchísimo y entrego mi abrazo y mi respeto para cada profesional en la historia. Hace un instante nada más recibía un mensaje de la hija, la nieta, de Rafael Díaz Gallardo, que fue uno de los más maravillosos locutores de todos los tiempos, que estando la rea en el aire quería saludarlo de alguna manera. Voy a buscar la forma que se pueda conectar a través de las redes, pero cada una de esas voces me traen la época del Glostora Tango Club, en el caso de Rafael. Después está ese quinteto formidable de grandes personajes de la radio de la gran época de Rivadavia, justamente ya que mencioné a la rea con Antonio Carrizo, los grandes tiempos de Mareco, de Soldán. Todo esto que forma parte de nuestro bagaje. Y después esta generación nuestra, que me parece que también ya teniendo sus años, de todas maneras ha cumplido un ciclo formidable. Y toda la gente joven que le sigue dando vida. Para que la radio, sepamos hoy, va a perdurar mucho más allá de cada uno de nosotros. Estar acá y compartiendo con todos nosotros, vamos a saludar al Presidente de la Nación y le vamos a agradecer muchísimo que nos haya acompañado este rato aquí en la radio pública y en esta transmisión desde el Teatro Coliseo para todo el país a través de más de 300 radios. Presidente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué suerte, qué alegría que me hayan tenido en cuenta. Muchas gracias. Un rato, muy especial, muy lindo por las voces que escuché. Recién lo escuchaba a Víctor Hugo, que yo hacía un rato comentaba de la magia de los relatores de fútbol, pero cuando Víctor Hugo empezó a relatar en la Argentina, esa magia se convirtió en poesía, ¿no? Porque no hay una poesía más extraordinaria que el relato de Víctor Hugo sobre el gol de Diego a los ingleses. Y, bueno, la verdad, gracias a todos ustedes por haberme hecho disfrutar de reencontrarme con toda gente que es muy valiosa, que en algún momento de mi vida me marcó y me marcó para siempre. Y cuyas voces siempre me llenaron el alma. Así que les dejo un abrazo muy, muy grande a cada uno de ustedes, a la radio, feliz cumpleaños, a Radio Nacional más que ninguna. Y, bueno, mucha fuerza para seguir adelante. Y gracias por haberme invitado. Suerte en su gestión, Presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Señor Presidente, un placer que lo hayamos tenido como parte de esta transmisión. Volvemos a decir, de los primeros 100 años de la radio, muchísimas gracias, Beto. Muchas gracias, Carlos, que en un ratito nos vamos a encontrar con la presentación del libro. Lili, siempre es un placer contar contigo. Quique, lo mismo. Alejandro, compañero, qué placer que sean parte de esta celebración. Muchas, pero muchas gracias a todos. Gracias. Me hubiera gustado decir algo, pero igual... Dígalo, dígalo, dígalo. Yo, como Beto, me doy por satisfecho. Gracias. Escúcheme, Dolina. ¿No puede redondear el negro? Sería un minuto más. No, no, está bien. Está bien. No nos dejen con las ganas. Un gusto grande haber estado con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo inmenso. Y es muy lindo este oficio de bordar con hilos invisibles que solo observa la imaginación de quien escucha y siente. Gracias. Gracias, hablando de poesía, hablando de los 100 años de la radio en vivo desde el Coliseo. ¿Ustedes piensan que esto es como lo máximo que tenemos de celebración? ¿Cómo vamos a superar? Bueno, quédense acá. No sé si va a ser superador, pero que va a ser una fiesta, va a ser una fiesta seguro.